Felicitarlo, darle enhorabuena, desearle toda la suerte del mundo, porque además el ambiente que se vive aquí, el trato que han tenido con nosotros desde que hemos llegado, incluso los dos días que llevamos aquí en La Bañeza, ha sido buenísimo. Entonces, bueno, pues desde aquí, pues desearle toda la suerte del mundo y esperemos que las Algeciras, pues como pasa mil veces, ahora habrá mucha gente que empiece a criticar, protestar, que si el equipo no ha ascendido, a segunda vez. Y me gustaría que entran al vestuario y vieran los algeciristas de verdad, cómo están los algeciristas de ahí, que se parten el pecho por este escudo. Y realmente a lo mejor alguno no opinaría tan al aire libre, tan aligera como opina y como suelta sentencia.